El nombre de bases militares de que la COX-19 se está expandiendo más rápidos. Bombay, la capital financiera, ha estado más de 51 mil casos. Las autoridades sanitarias reconocen que las grandes ciudades están ahora desbordadas. El tiempo pone todo en su lugar, como el río siempre llega al mar. Prender pues será menestar, porque el reloj no se va a detener. Tic-tac, tic-tac, cucú, levantarse y ir a trabajar. Tic-tac, tic-tac, bong-bong, cantando el composido por el sistema opresor. Tanta basura acumulada sin saber qué hacer, no haciendo nada. El tiempo perdido ya no va a volver, por eso hay que gastar la piel en luchar. Para vencer, en conquistar y defender. El león nunca va a ser vegetariano, no te dejes convencer. Trampa 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 es sólo propaganda, un mundo paralelo a la realidad. Masta es pura fantasía, montaña timora, caberón, sañela. Hay que ir al centro de todo, donde está el negocio de la rapiña Go simulando intereses, jugando al desgaste de la paz social Trampa, es todo propaganda Trampa, es todo propaganda Trampa, es todo propaganda Trampa, es todo propaganda El tiempo pone todo en su lugar Por eso un día vamos a ganar Y que mal que mal la van a pasar Todos esos verdugos del capital Trampa, es todo propaganda Trampa, es todo propaganda Trampa, es todo propaganda Trampa, es todo propaganda Virupolicias y jaulas Siga el espionaje y control social Virupolicias y jaulas Sigan apretando que esto va a explotar Trampa, es todo propaganda Trampa, es todo propaganda Trampa, es todo propaganda Black colleges and universities